¡BONFIRE! Acá de este lado Te lo estaré dejando acá de este lado en una tarjetita Por si no lo viste chicos Bueno por si no lo viste compi Lo puedes ir a ver ahí en esa tarjetita Es el tutorial más o menos de que se trataba lo que es este juego Y aquí como pueden ver yo tengo lo que es mi cuenta Que es precisamente mi cuenta de nivel 5 Y la cuenta que creamos precisamente para poder hacer lo que es el tutorial ¿De acuerdo? Así de que ahora si vamos a seleccionar lo que es mi cuenta Y le vamos a dar aquí donde dice jugar Esta es la segunda vez que grabo este tipo de gameplay ¿Vale? Esta es la segunda vez que grabo el gameplay Y no me refiero de que si Shabby ya sabemos que ya subiste uno No wey no me refiero a eso Si no me refiero a que es la segunda vez que lo grabo wey Porque la primera vez que lo grabé No sabía ni que pedo wey Todavía andaba medio perdido y todo ese desmadre Repetí la misión duró un chingo Y bueno aquí al cabo se hizo un puto desmadre Entonces pues bueno Ahorita ya sé más o menos de que se trata todo este pedo Wey no mames que pedo Nivel 74 wey What the fuck No mames nivel 74 No pues si no mames el pinche vicio está bien cabrón wey Pues bueno chicos aquí como pueden ver señores Ya tengo lo que son bastante cosas Como lo estamos viendo aquí en este preciso momento Ya tengo lo que son bastante cosas Tengo lo que es mi casco Tengo lo que es el escudo Una pechera wey Y pues bueno obviamente pues muchas cosas más todavía ¿no? Así de que pues bueno Bueno que es lo que vamos a hacer Lo que es el día de hoy chicos Pues bueno vamos a ir directamente Voy a cumplir lo que son algunas misioncillas wey Que es lo que tenemos aquí Que dice misión Eh misericordiosa Dice viaja a la isla de la marea Y encuentra el botiquín ¿Vale? Entonces pues bueno La primera vez chicos No sabía por donde estábamos wey La verdad andaba super perdido De hecho Y bueno de hecho Si mal no me equivoco No me acuerdo donde era Creo que era aquí con Nisa Vender ítems Y pues bueno vamos a colocar este Eh vamos a colocar Bueno vamos a llevarnos uno Vamos a llevarnos uno Que déjalo Ok vamos a vender el arco wey Que realmente bueno no sé que pedo ¿Vale? Y yo creo Ok ese es escudo de energía Ok nivel 27 Este es nivel 29 Pues yo creo que mejor Nos llevamos este wey No mames ¿No? ¿O no? Ok A ver vamos a quitar esto Ok Creo que ya entendí A ver aceptar wey Vale Perfecto Ya quitamos eso de ahí wey A ver el panel de ayuda Ok Eh Vamos a poner este aquí wey Y nos vamos a llevar este Que es nivel 27 29 wey No mames eh Ah ok Bueno dice armadura 27 Índice de evasión 27 Requiere nivel 4 Ok no mames Este nada más tiene Nivel de evasión wey Vale wey Entonces yo creo que Ok la chingada Compres en serio Vale yo creo que Nos vamos a llevar esto De aquí wey Y Eh Esto que es Wey WTF Esto que es wey Tamaño de la pila Ok Esquirla de alteración wey Una pila de 20 Esquirla se convierte En un orbe De alteración Shift click Para quitar Para quitar de la pila Una pila de fragmentos Dice fragmentos de pergamino Wey Vale Pero es que esta no se Que pedo wey De hecho Quien sabe que pedo Con esta mamada wey Pero bueno En fin Bueno Entonces chicos Eh Pues bueno Vamos a ir a lo que es Esta parte de aquí wey Porque aquí no sabía Que estaba lo que es El traslacador wey O el traslacador Bueno esta mamada wey A ver Se llama Traslacador wey Vale Entonces Nos vamos a ir al traslacador wey Nos vamos a ir Este traslacador no esta activo Entonces lo que tenemos que hacer Es ir a activar precisamente Este traslacador wey Vale Entonces vamos a ir a lo que es Esta zona de aquí wey Que es precisamente la costa Para que no De alguna manera wey Para que de alguna manera Pues no haya tanto pedo wey Eh Volver a pasar otra vez por todo Vale Entonces vamos a ir aquí A lo que son esta parte de aquí Que son las Marismas embarradas Y vamos a intentar activar Lo que es el traslacador wey Porque bueno De alguna manera Necesitamos activar Lo que es el traslacador Para que podamos estar Trasladándonos wey De costa a costa De acuerdo Yo ya estoy aquí Nivel 5 Como ya les había comentado wey La neta es que aquí Los pinches monstruos Se ponen un poquito más Más pendejos wey Vale Entonces realmente No se por donde este Lo que es el traslacador wey No se donde este el traslacador wey Ese huevo me puede servir Wey Es que de verdad No mames wey Son repinches montones Montoneros wey No mames Vale 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 No 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 Vente 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 clarnal Vente 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 Vale 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 No me acuerdo que tenemos que ir a hablar Con ese clarnal Uy no mames Wey no mames wey Wey es que son repinches montoneros wey No mames wey Vale 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 De hecho podemos hablar con ese viejito Y ese viejito lo que va a hacer wey Es activar no se en que madre Y tenemos que defenderlo wey Vale 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 Perfecto wey Ya no mames wey Ahora si wey A ver este maná dice Haz clic derecho para beber Solo puede mantener cargas Mientras este en el cinturón Se rellena a medida Que matas monstruos La medida que matas monstruos Vale 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 Ok, vale, ahí estamos Perfecto, activamos esto Para poder recuperar lo que es nuestra sangre Y así, mis plegarias Recibieron respuesta Justo a tiempo, diría No luzcas tan perplejo, exiliado Es simple, Dios te ha enviado Para ayudarme y a cuidar A las reliquias A las pocas islas de fe que quedan En este mar de pecados Los corruptos están hambrientos por ver que la fe desaparece Por completo, que sea masticada Y esculpada En cualquier momento Este lugar cerrado va a ser encerrada en la sociedad Enterrada en la sociedad Los corruptos se verterán aquí Empañados en eclipsar Todas y cada una de las cosas que hayan sido Tocadas por la dignidad Espero que sepa ser una pala, exiliado Gloria a los puros, vale Entonces, es lo que tenemos que defender prácticamente Vale, 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 vale Vale, vale, vale Tenemos que defenderla, eh Tenemos que defenderla Ok, dice que ya no tenemos maná, wey Vale Vale, 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 vale Perfecto Ok, vale, 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 vale Ok, perfecto No mames, excelente, wey No mames, cada vez salen más Y valió madre, wey Ya no la pudimos defender, wey No mames, wey Ya no la pudimos defender prácticamente, wey Valió madre esa mamada No mames, qué pedo No me di cuenta de mi vida No, no mames, wey Resucitar el último punto de guardado, wey No mames A ver cuál es el último punto guardado Putz, wey Ni pedo, carnales Bueno Vámonos directamente, wey A ver qué pedo con el traslocador Porque si no, wey La neta va a costar más pinche fucking trabajo, wey A huevo Ese es mío, puto Ahí nos vemos Vale, 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 vale Ok Supuestamente, y si mal no me equivoco, wey Podemos ir por esta zona La verdad Ok, 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 ok Creo que acá de este lado está el traslocador, wey La verdad es que no lo sé muy bien, wey Pero igual creo que por acá de este lado No, 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 espérame, espérame, espérame ¿Qué es esto, wey? Ok Necesito, necesito encontrar el traslocador de aquí, wey Para poder, para poder teletransportarnos, wey Si no encuentro el traslocador de aquí, wey La neta no nos vamos a poder teletransportar, wey Vale, 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 vale Es que realmente no me acuerdo dónde está el pinche traslocador aquí Con fislamenta, wey No mames No mames, wey Son repinches montoneros, wey ¡Uy, uy, uy, uy! Vale, vamos por acá de este lado, wey A ver, vamos a ver qué pedo Es que supuestamente ahí donde me está indicando Es como una tipo puerta, wey Entonces, la neta, no sé Ok, 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 ok Ya me pasé, wey A ver, vamos aquí, güey A ver qué pedo, güey ¡Ah, no mames, güey! Antes sí se pone medio pendejo este pedo, chicos ¡Ah, no mames, güey! ¿Qué pedo? ¿Dónde estamos? Es que no mames Necesito el traslocador de aquí, güey No mames, güey, necesito el pinche traslocador, güey Luego ya podemos ir a cualquier pinche lado Se nos hinchan los huevos, güey Vale, ok, vale Perfecto, ok, no mames Ok, vale, vale, vale Perfecto Ok, vale, perfecto Es que no sé dónde está el pinche traslocador aquí Confies, no mames, güey A ver, vamos a ver acá qué pedo Vale, perfecto Ok, vale, 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 vale Perfecto Es que aquí dónde estará el pinche traslocador, güey No mames Vale, madre Vale, madre ¿Eh, Nani? ¿Qué fue eso? Vale, vale, vale Maldición Bendiciones No es tu culpa No es tu culpa, cruzador La corrupción fue muy fuerte para nosotros en ese momento Presta atención la próxima vez que te cruces con las más sagradas Las atracciones de Great Class Estoy seguro de que Dios y yo estaremos planeando una buena lucha una vez más Vale, 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 vale Vale, vale, vale Creo que ya había encontrado una vez, eh Creo que ya había encontrado una vez el pinche traslocador, güey No mames Vale, 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 vale Vale, vale, vale Esto que chingado Ok ¿Qué tormentas negras se sintieron sobre nosotros desde el norte? Tempestadas, tempestades ¿Qué? Antinaturales de rabia y rodio Ok, vale, 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 vale Espérame, güey, porque es que estos putos, güey, ni siquiera te dan pinche piedad No sé, te están leyendo la historia, güey, no mames Vale, 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 vale Vale, perfecto Ok No mames Ya, 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 güey Déjalo, 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 déjalo Vale, 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 vale Uy, no, 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 no Así se puede pasar por aquí, güey Piense que no podía pasar por aquí, güey No mames Nani No mames Estos putos, güey, eh No mames, güey Si tan solo me dijeran dónde está el pinche traslocador, güey Otro pedo sería Aquí ya no hay salida De hecho este mapa Bueno, más bien esta parte de aquí chicos Agarré y le puse un mapa La neta estaba súper genial Y se los paso Maestro del conocimiento Misión fallida, la reliquia ha sido destruida Ok Güey, es que dónde está el puto traslocador Cabrón, no mames, necesito el puto traslocador Y no sé dónde está, güey, no mames Ok ¿Dónde estará el pinche traslocador, güey? No mames Güey, no mames, no mames, no mames No mames, no mames, no mames ¿Dónde mierda estará el pinche traslocador, güey? No, güey, hay otra pinche puerta, güey No mames Pues no sé dónde esté realmente el otro pinche traslocador, chicos No mames, güey, la verdad O sea, no sé dónde esté el otro pinche traslocador, güey Para jugar ese tipo de videojuegos, güey La neta es de que sí hay que, este Digo, de alguna manera, güey Sí hay que como que streamear y ese pedo, güey Para poder aventarnos todo el tiempo Que sea posible, güey, la verdad Y aparte, güey, porque es que no sé dónde esté El pinche traslocador, güey O sea, dijéramos, bueno, me dan una puta señal O un pedo así, güey Pero realmente, igual, ¿saben qué? Igual es lo que podemos hacer, güey Igual es lo que podemos hacer, güey Es ir hacia lo que están las pinches puertas que me marca aquí Vale, vale Ok, creo que ya lo agarré, güey Esa madre No sé si la agarré o no, güey No sé ni qué chingado hacer eso Vale Ok Que la chingada con estos putos A ver, güey, vamos a intentar ir a ver acá Lo de ese pinche árbol, güey Vamos a intentar ir a ver acá, güey Acá con el pinche árbol Mira, es que estos güeyes no me dejan, güey No mames, güey Vale, 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 vale Vale Ya, 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 güey Vente por acá, por acá, por acá, por acá Porque me van a dar en la madre, no mames A spirit that creeps through our dreams Weaves tales of misdeed around our resting minds Vale, 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 vale Uy, es que no mames, güey Te bajan un chingo de sangre esos culeros, güey Ya, 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 ya Vente, 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 vente Vale Vale Pues ya acabó su historia, ¿no? Digo, ya acabó la historia Y ese pedo, güey Entonces, ya Güey, ¿qué pedo con ese mamón? No mames, güey, eh No lo puedo creer, güey ¿Qué es esto? Ah, ya, ok, 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 ok Pues ya, güey, ya lo leí No mames, ya me lo leyó todo, güey No mames, güey Tormentas negras descendieron sobre nosotros desde el norte De estades antinaturales de rabia y odio Castigando nuestras espaldas y desgarrando nuestras casas La lluvia está contaminada de sombras Marchita nuestras cosechas y enferma a nuestro ganado Y el viento El viento trae un espíritu inquieto que engendra melancolía y locura Un espíritu que se arrastra a través de nuestros sueños Y entreteje historias de fichorías en nuestras mentes dormidas Tratamos de no escuchar Tratamos de no recordarnos a nosotros mismos Algunos olvidamos Los hermanos pelean, los hermanos mueren Kaum castiga a aquellos que discuten, que roban, que asesinan Y sin embargo las pesadillas nos invitan a jugar con maldad Nosotros los Karui estamos desterrados del sueño Ok, güey, entonces quiere decir que el SPI del Karui es así como que su Dios un pedo así, ¿no? Vale, ahora sí, güey, ya lo escuchamos, güey Ya todo ese pedo Chinga tu madre Es el que ya se activó otra vez Este es mío, putos Ay, perdón, era tu Ay, no mames, ¿qué es esa chingadera, güey? Uy, no mames, no mames, no mames, no mames Esa no la había visto, güey, esa no la había visto, güey No mames Vale, vale, vale Creo que es de este lado, ¿no? Es que, güey, no mames O sea, es que no sé dónde mierda está lo que es el pinche Es que, miren, por ejemplo, güey Aquí ya estamos en otra zona, güey Pero, ¿dónde está el pinche traslocador aquí de este, güey? O sea, es que realmente no entiendo ese pedo, cabrón No entiendo realmente ese pinche pedo, confío No mames, güey Ok No mames, ¿qué es eso? Ay, güey, no mames, ¿qué chingado será eso, güey? Ya nos vamos a acabar la botellita de sangre, confío No mames Ay, güey, no mames What the fuck? Chinga su madre, ocupamos la Q, güey Ah, ok, 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 ok Vale, ¿saben qué me dan ganas, chicos? ¿Saben de qué me dan ganas, güey? Mejor de ocupar la puta espada, güey Sí, güey, no mames, güey Pinche espada, no mames, güey Matarlos a pinche cuchillito, está cabrón, güey Espera, 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 güey Que ya nos están dando en la madre, güey No mames Vale, 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 vale Ah, es que con esta espada Ah, ok, ok No mames O sea, ese del cuchillo del veneno, güey Nada más los pasen Esa madre del veneno nada más la tiene el pinche cuchillo, güey Vale Ok, perfecto Ok Daño físico de 5 a 13 Daño de 9 a 13, güey A ver, ¿y esto qué, güey? ¿De cuánto es, güey? De 7 a 15, güey Creo que está mejor esto, güey De hecho, le vamos a quitar una Ay, güey Le vamos a quitar una piedra, güey Se la vamos a poner aquí, güey No mames Vale, 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 vale No mames, chicos La neta es de que sí está Es que, güey, no entiendo dónde está el pinche trostlocador, güey Para poder No mames, ¿qué pedo con esas madres? No mames, ¿qué pedo? Güey, 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 güey Estoy encerrado, estoy encerrado Estoy encerrado, estoy encerrado, estoy encerrado Güey, no mames ¿Qué pedo con estas mamadas? No, 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 no Ya, 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 ya ¿Qué pedo con el pinche bug ahí, güey? Bueno, mames, güey Lago, no sé qué mierda es eso Güey, es que son un chingo No mames, güey, son un chingo Vale, 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 vale Güey, son un chingo Güey, no mames, como putas cucarachas Güey, no mames, what the fuck No mames, qué pedo con esas madres, güey What the fuck Vale, vamos por acá Ok Según esto, güey, todavía podemos seguir por todo este camino, güey No mames ¿Qué es esa madre? ¿Mata al negrometa y sus esbirros? No mames, güey, ¿es en serio? ¿Quieres que mate a esas mamadas? No mames, no mames No mames, ¿es en serio? ¿es en serio? Ya, 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 güey, no mames No mames, no mames, no mames, no mames Güey, qué pedo, güey, atácales No, 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 no No, wey, voy a valer madre, wey No mames, wey, me van a matar, wey, me van a matar No, wey, la verdad es que está muy cabrón este pedo, wey Cada vez se ponen más pinches pendejos, wey Pues bueno, chicos, hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay del día de hoy Hasta aquí lo vamos a dejar, wey Yo creo que va a haber, espero poder hacer un streaming de esto, wey La verdad veo que algo complicado, pero no Algo complicado, pero no difícil Así de que, pues bueno chicos, si te sigue gustando este tipo de gameplays Ya sabes, apóyame con tu super like aquí abajo Y si tienes algún otro videojuego, ya sabes que podamos descargar de Steam O ya sea bien algún otro videojuego que podamos descargar, wey Ya sea bien para el Play 4 o etc Pues bueno, igual ya sabes, me lo puedes dejar aquí abajo en los comentarios, ¿de acuerdo? Así de que, pues bueno compis, yo me despido Y nos vemos en el siguiente gameplay Cuídense mucho, les mando besos en su pinche narga derecha Yo soy el Xavi, y hasta la próxima chicos Recuerda que si no te has suscrito a mi canal Pues bueno, suscríbete, confi, que es totalmente gratuito De acuerdo, suscríbete Suscríbete, que es totalmente gratuito Y si es la primera vez que estás aquí de visita en mi canal Bueno, pues te invito a que te suscribas y actives la campanita, confi Para que no te pierdas absolutamente nada Muy bien, así de que Pues bueno chicos, yo me despido Y hasta la próxima Chau, chau No mames, pinche juego De repente se pone muy pinche bestia Muy pinche bestia No mames